Dalila Garza Noticiero, Telemundo 40 Donde quiera que estés estamos contigo y tan solo a un clic de distancia Búscanos como Telemundo 40 en internet y en tu teléfono, celular o tableta Somos tu conexión directa con noticias de última hora, el estado del tiempo, deportes y entretenimiento Envíanos tus fotografías y videos instantáneamente Porque donde quiera que estés estamos contigo en Telemundo 40 ¡Gracias!